A las nueve y media tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá. Él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según me informaron. No sé qué me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar. Entonces vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy y mañana les informo a ustedes. De modo que está invitado el primer ministro Trudeau. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Canadá. Es parte de este acuerdo, de este tratado. Entonces vamos a ver de qué trata hoy la conversación. Y desde luego que nos da mucho gusto el que vamos a poder platicar con él por teléfono. No vamos a hacer lo mismo. Ya ven que allá se decían cosas que tenían que ver con México, cosas importantes. No, es lo que se va a dar a conocer allá en el acto público y también en las reuniones. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a informar completamente de todo lo sucedido. Y yo aquí, de regreso, también voy a informar. Pero no voy a decir allá nada que tenga que ver con la vida interna de nuestro país. Acerca de la prueba, sí, me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy, por la tarde. No tengo ningún síntoma, entonces por eso no me he hecho la prueba. Pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo. Sería irresponsable. Entonces me hago la prueba hoy. Ya mañana yo les informo. Si allá también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, no me acompaña Beatriz, la comitiva, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Coordinador de Presidencia de la República, Alfonso Romo, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Daniela Azaf, de la Ayuda Antía. Y allá la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas. Van a ir compañeros de medios, camarógrafos.